Sonia, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Ya. Método de cálculo de la inversa de una matriz. A ver, ya. Hay tres procedimientos para calcular la inversa de una matriz. Son los siguientes. Uno, aplicando la definición. Resolviendo los sistemas de ecuaciones correspondientes. Resulta muy laborioso cuando el orden de la matriz es superior a dos. Dos, determinantes y adjuntos. Tres, método de Gauss. Ya, listo. Gracias. Entonces, miren, esto es cuando nosotros queremos calcular una matriz inversa. Recuerden que la matriz inversa de una matriz es un conjunto ordenado de datos. Dispuesto en reglones y dispuesto en columnas. Entonces, nosotros un sistema de ecuaciones, tranquilamente lo podemos convertir en un sistema matricial. Por ejemplo, si nosotros, vamos a tener aquí, voy a poner el circuito de exército acá. Si nosotros tenemos una matriz, la ecuación que tenemos es 3x más 6y más 2z es igual a 1. Entonces, aquí cuánto tenemos. Aquí le voy a poner. Aquí nosotros, por el tema de simplificación, le voy a poner aquí, que solamente cambia un número. Ya, tenemos ahí esto. Tenemos este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, sabemos que va a constituir una matriz. Donde los argumentos serían 3, 4, 3 y 3. Acá tendríamos 6, 6, 5 y 6. Acá tendríamos 2, 2, 2 y 3. Acá tendríamos 1, 1, 1 y 14. Entonces, esto va a ser una matriz de 4x4. Tenemos 4 filas y 4 columnas. Entonces, aquí lo que estamos, este sistema de ecuaciones, lo estamos representando de manera matriz. Y nosotros podemos encontrar las soluciones, que vendría la solución de cuánto vale x, cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z, que son los elementos de la incógnita. Entonces, nosotros podemos resolverla, podemos calcularla, utilizando el sistema matricial. Que eso es lo que ya vamos a ver, ya lo vemos después de, más adelante, o sea, después de la semana de exámenes, vamos a ver este contenido. Hoy día lo que vamos a aprender es la parte de la inversa de una matriz. Entonces, nosotros tenemos que podemos calcular la inversa de una matriz, o sea, el por medio de determinantes y adjuntos, método de Gauss, o simplemente resolver por un sistema tradicional de solución de ecuaciones. Que son los métodos que ya ustedes aprendieron en cálculo elemental. Vamos a ver una matriz de dimensión 2 por 2. Y vamos a calcular la inversa de esta matriz. Este es 2 por 2, ¿por qué? Porque tiene dos filas y tiene dos columnas. Entonces, para calcular la inversa de esta matriz, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la determinante, y ponemos 1 sobre la determinante, ¿sí? Si ven que aquí está esta determinante, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos su primera diagonal y le restamos la segunda diagonal. Entonces, ya ustedes saben que esto era la determinante. Entonces, para calcular la inversa, lo que tenemos que calcular es 1 sobre su determinante y le multiplicamos la matriz de cofactores. La matriz adjunta, perdón. La matriz adjunta, ustedes se dan cuenta de que los elementos de la segunda diagonal cambian de signo y cambian el sentido. Ya vamos a hacer ese cálculo un poco más minucioso. Vamos a continuar. Aquí ya tenemos la fórmula. Recuerden que para poder hacer el cálculo de una matriz, necesariamente, para hacer el cálculo de la inversa de una matriz, necesariamente esta matriz tiene que ser cuadrada. Si tenemos una matriz que no es cuadrada, lo más seguro es que no vamos a poder resolver, al menos bajo este método, porque este método utiliza el análisis del determinante. Si calculamos la determinante de una matriz inversa, que no es cuadrada, vamos a tener que su determinante va a tomar el valor de cero. Y si nosotros queremos aplicar este instrumento de cálculo para determinar la matriz inversa, vamos a tener que esta expresión de la determinante va a ser igual a cero. Y cualquier elemento que ustedes dividan para cero, les va a salir que no existe. Entonces, por lo tanto, calcular una matriz invertible no es posible. Cuando su determinante es igual a cero, al menos por el método que estamos aprendiendo. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a calcular en la matriz B, vamos a obtener su inversa. Entonces, para hacer la inversa, ya sabemos que vamos a disponer cada uno de los elementos, entonces vamos a tener uno sobre la determinante, que sería dos por uno, menos tres por cero, o cero por tres, y la matriz adjunta. Entonces tenemos que queda uno, cero, menos tres y dos. El determinante queda un medio, que quedaría dos por uno, dos, nos queda un medio. Entonces, esto como es un escalar, pasa a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz y nos queda un medio por uno, un medio, y así queda, acá queda cero. Un medio por menos tres, queda menos un medio. Y acá nos da dos. Entonces, dos nos queda uno, porque dos... ¿Cómo hizo ese cálculo? ¿Cómo hizo ese cálculo ahorita? Ahorita, o sea, pasamos lo que está a la derecha, la matriz y la derecha por arriba, ¿verdad? A ver, nosotros tenemos... Esta es la forma de calcular cuando tenemos una matriz de dos por dos. En la inversa. Vendría a ser la forma, si lo quieren ver así. Entonces, este es uno sobre su determinante. Ustedes ya saben que la determinante es la resta de la diagonal principal con la diagonal secundaria. Y esta vendría a ser la matriz adjunta. La matriz adjunta, lo que se hace a la diagonal, se le cambia signo, y se invierten los elementos de la diagonal principal. Entonces, acá, al momento de calcular, lo que estamos haciendo es obtener el determinante. Dos por uno y tres por cero. ¿Cómo se resta? Cualquier número multiplicado en cero da uno. Entonces, queda un medio. Esto de expresión del determinante nos da un medio. Como esto es un escalar que multiplica la matriz, tengo que multiplicar a un medio a cada elemento de la matriz. Entonces, vamos a tener un medio por uno. Nos queda acá un medio. Acá nos queda cero. Acá nos queda menos tres. Y acá nos queda... Perdón, tenemos un medio. Queda cero. Menos un medio. Y nos queda uno. Porque estamos multiplicando. Estamos multiplicando esta expresión por cada elemento. Este es un medio por el menos tres. Un medio por cero. Un medio por dos. Entonces, nos queda... Ya estamos semana siete. Y la semana ocho no somos exámenes. Seguro. Porque yo planificé semanas para la semana. Yo mismo ya lo planificé. Y si no, ya me acomodo. No es lo que aún no se me inaugure. Ya. Entonces, acá tenemos... Ya tienen que decir algo. Tenemos un medio. Eso es lo que me dice. No, no una semana más del gusto. Ya. Tenemos un medio. ¿Sí? Que multiplica a cada uno de los elementos. Y ahí me va a dar mi matriz inversa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿De esta partecita? Luisa, ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Si lo estoy entendiendo. Es fácil, ¿no? Ahorita estamos viendo de dos por dos. Cuando son las cosas chiquitas es muy fácil manejar. Entonces, vamos a hacerlo en el Excel. Vamos a hacerlo en el Excel. Voy a copiar esta matriz. Era... La matriz cuál era... 2, 0, 3 y 1. 2, 0, 3 y 1. Entonces, esta es la matriz 2, 0, 3 y 1. Y voy a calcular la inversa. Como esta es una matriz de dos por dos, el resultado también va a ser una matriz de dos por dos. Para el Excel, ponemos M inversa. Matriz inversa. Chis control y n. Ya. M sale el resultado. Ahora, si lo vamos a hacer manualmente, tenemos que primero calcular el determinante. Entonces, va a ser 1. ¿Qué función? ¿Qué función usó ahorita para que le dé la respuesta directamente? M inversa. M inversa. M inversa. Para el determinante, ya sabemos cómo calcular. Entonces, aquí simplemente hacemos el cálculo de la determinante. Hacemos el cálculo de la determinante. Me sale que es 2, 1 medio. Y cálculo la matriz de cofactores. Entonces, para la matriz de cofactores, ¿Qué me dice la definición? Que vamos a a tener aquí la diagonal secundaria que cambia de signo. Entonces, sería 1.5 Sería 0 1 y 0.5 Ve lo que hacemos. Como esto se vuelve un escalar. Entonces, esto básicamente es 0.5 que multiplica a mi matriz de cofactores. ¿Ya? Entonces, multiplico esta matriz. Aquí no hay problema porque ya sabemos que es en la plaza. Ahí está. Bien. 1 medio 1, 0 1, 0 1, 3 y 2 Ah, es que estoy tomando mal. Es 1 Aquí estoy tomando esto, copié mal. Porque esta es la matriz inversa. Por eso no me la me salió. Aquí Esta es la matriz A Inicio Esta es la matriz A Esta es la que le voy a calcular el determinado. Entonces, sería aquí Menos 3 y 0 Aquí sería 1 y 2 ¿Ya? Ahí sí me salió. Si se dan cuenta esta es la matriz inversa A inversa Voy a ponerle Nos vemos, chao La inversa de la matriz A Me queda Esta es la que calculamos directamente con las fórmulas de Excel 0, 0, 0, 1, 5 y 1 Y acá es la que la calculamos manualmente Profe, ¿Puedes repetir el procedimiento que hizo abajo? El manualmente Manualmente, ya Sí Primero, ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos la determinante, ¿No? Sabemos nosotros para calcular la determinante en este caso de la matriz es 1 dividido para su determinante Ya calculamos directamente el determinante que es 2 por 1 menos 3 por 0 da 2 O sea, la determinante es 12 1 dividido por el determinante que es 1 medio Y aquí calculo la matriz adjunta Déjenme ver si encuentro la fórmula M No, no sé No Déjenme ver si encuentro la fórmula para encontrar la matriz adjunta No sé cuál es el comando para encontrar la matriz de cofactores No me sé ese comando Pero se calcula la matriz de cofactores que es esta de aquí ¿Cómo sé que es la matriz de cofactores? Porque aquí el elemento de la diagonal secundaria la invertimos teníamos 2 ahora es 1 y aquí es 1 ahora es 2 si se dan cuenta está invertido y acá es la misma diagonal pero con signo cambiado ¿Ya? Y de ahí lo que hacemos es multiplicar Y al momento de multiplicar encontramos la matriz inversa ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe es que no entiendo a ver lo que está al lado del 1 medio ¿Cómo saca lo que está? No, lo que está acá primerito ¿La matriz? No, no, no acá más a la izquierda al lado del 1 medio ajá eso que está ahí ¿Esto? Sí, eso que está ahí Esto se llama la matriz Ah, no, no, no Aquí Es que esto no es Acá Aquí estaba mal copiado Estaba mal tipiado Esta de aquí es la matriz ad punto Esta es la matriz ad ¿Sí? Esta es la matriz ¿Y cómo la matriz adjunta? O sea, la misma matriz que la que teníamos allá ¿O qué? Esta sale de la matriz A La matriz adjunta ¿Qué notan? Que como estás viendo una matriz de 2 por 2 se dan cuenta que la diagonal 2 y 1 la diagonal principal se invierte Si se dan cuenta Primero está 2 y 1 y después tenemos 1 y 2 Cambiamos el sentido Mientras que la diagonal secundaria se multiplica por menos 1 Entonces vamos a tener que es 3 ahora es menos 3 y aquí es 0 ¿Sí? Y esta sería la matriz de cofactores y como este un medio es un escalar lo que estoy representando aquí la matriz ya manera de del escalar ya para que no sea 1 sobre 2 entonces tenemos 1.5 y lo que hacemos es multiplicar cada elemento como un escalar y ahí tengo mi matriz inversa ¿Sí? Ahí tengo mi matriz inversa ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Preguntas? No hay preguntas ¿No? La matriz adjunta Profe la matriz adjunta siempre se saca invirtiendo en la primera diagonal mira aquí tienes esta es la matriz tú sabes que esto es A, B, C, D ¿No? A, B, C, D y aquí tienes la fórmula cómo calcular la matriz inversa esto es 1 sobre su determinante tú sabes que este es el cálculo del determinante y este es la matriz adjunta solamente que aquí nos da ya la forma de cómo calcular la de memoria por decirlo así ¿Sí? Entonces lo que hacemos es aplicamos esta fórmula En este caso sería en este caso B y C siempre va a ser negativo o solamente en ese caso Es para este esta es la fórmula para calcular una matriz inversa cuando tenemos una matriz de dos dimensiones de dos por dos Pero por eso como en este caso es cero obviamente no le vamos a poner negativo el cero pero el tres si lo podríamos poner en negativo se podría decir De hecho queda menos tres Por eso siempre esa va a ser la fórmula Digamos que la C y la B siempre van a estar de manera negativa La segunda diagonal es negativa correcto Ok ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Esto es básicamente la fórmula para calcular la matriz el determinante de una matriz O sea A una matriz cuadrada recuerden que tiene que ser una matriz cuadrada de dimensión N ¿Sí? Regular y cuadrada Entonces la inversa de la matriz va a estar dado por este argumento la adjunta de la matriz A por su transpuesta igual al dividido para el determinante ¿Sí? Esta es la fórmula general donde determinante matriz adjunta de los asuntos de A la transpuesta ya sabemos cómo calcular la transpuesta ¿Ya? Entonces este procedimiento de aquí ya lo vamos a ver la próxima semana o bien dicho la próxima clase con estos cálculos ya vamos a hacer vamos a ir a ya para la próxima clase vamos a aprender a calcular la inversa de una matriz ¿Mario? ¿Profe? Si está hablando no se le escucha ya la escucha en el recorso ¿Ya? Ahí les escribí al chat nos quedamos hasta aquí ¿Sí? Ya nos vemos el día de mañana Ya listo ¿Profe? Ahí se le escuchamos ya se le escucha Sí ya se escucha mañana con la lección entonces ¿Verdad? Verá son dos horas para la evaluación de mañana no nos vaya a cortar el tiempo Yo no les corto eso da el programa solito Ya listo ahí estamos muy bien Yo ahí dos horas dos horas les voy a dar A ver atención a la lección Son preguntas de lo que hemos visto todo está fácil Ya En media hora Ya Marlon de mi caso que usted dijo que me va a ayudar A ver vamos vamos por parte ¿Marlon Alarcón? Ya Marlon Gloria Rieta Gloria Aquí Aquí presente Aquí está Gloria William Avelino Presente Presente Mario Caballero Presente Sebastián Candelario Presente Chayla Escalera Presente Luis Espinosa Presente Jeremy Gamboa Presente Kelly Guadalupe Presente Sonia Yikachi Presente Grace Flúas Presente Leonel Tuquinga Presente Cristel Ullaguaris Presente Mariela Vargas Presente Y Gabriela Hidal Presente Entonces nos vemos el día de mañana